Por cuarta ocasión, Jorge Payán representará a Sonora en el voleibol, uno de los pocos nogalenses que ha sobresalido en los últimos años. Esperamos tener una competencia bien, ya que tenemos dos países nacionales y nuestro objetivo es pasar este año. ¿Cuántas veces ya, Jorge, has estado con Sonora? Pues ahorita es mi cuarto año consecutivo, he tenido dos años como rematador y ya el año pasado ya estoy del Ibero. ¿Cómo ha sido tu crecimiento en el voleibol? ¿Desde cuándo has sido llamado a la selección de Nogales, de Sonora? Pues en sí, yo comencé más que nada en Culiacán. Cuando me fui a ir para allá comencé jugando con la ciudad de Culiacán, pues jugando mi primera estatal en Guasave. Pues ya me vine para acá, pues me esperé un año porque pues al parecer si no te daban de baja, pues te castigan. Entonces me esperé y lo que hice fue comenzar jugando con el Nogales. Al momento de yo estaré preparando con Nogales me dicen que pues iba a cancelar el equipo. Entonces la entrenadora Moni Torres fue la que pues me llevó a Hermosillo a que me diera a conocer. Ahí en mi primera estatal fue como yo ya quedé como preselectivo para Sonora y desde ese entonces he estado seleccionado. ¿A dónde quieres llegar con esto? Pues... ¿Cuál es tu meta? Pues la verdad mi meta es llegar muy lejos, ¿no? Principalmente no parar hasta aquí porque pues ya viene también la entrada a la universidad. Mi meta es pues llegar a un nivel nacional, ser selectivo pues México, ¿no? Pues me imagino que es el sueño de todos y pues espero lograrlo ahora que pues entre a la universidad y juegue con la escuela que entramos. ¿Nunca, no has tenido algún acercamiento con la selección mexicana? ¿No has sido llamado? Pues no, nunca, pues nunca pude. ¿Cómo ves el vólibol? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué está pasando con el vólibol para ti en tu lo personal aquí en Nogales? Pues la verdad siento que hoy es como, pues se está apoyando más ahora que entraron las nuevas administraciones. Siento que se está apoyando más porque la verdad no se miraba tanto. Pues hoy se ven más, cada vez más niños que pues les interesa la verdad entrar. Pues yo vengo aquí, le ayudo a la entrenadora a entrenar a sus niñas y pues la verdad sí son, es mucho el apoyo que les estoy dando. Pues me dicen que soy su motivación y así pues la verdad sí es como que me agrada que digan esto y pues seguir motivando pues a niños. ¿Los rivales? Pues ahorita sí son varios rivales, vamos que contra Nuevo León, Jalisco, preparatorios de ahí de Monterrey. Pues la verdad que son equipos fuertes que pues sea lo que sea, compiten olimpiadas a nivel nacional y pues queremos que nos sirva de algo y la verdad traernos ese campeonato pues para nosotros y demostrar que podemos dar algo para este nacional. Bueno, nunca dejen de hacer lo que les gusta y si tienen alguna meta en su vida, si se lo proponen, pueden lograrlo. Para la maestra Moni Torres hace falta trabajar con la juventud, sobre todo en los adolescentes y niños que tengan interés por este deporte. Y por qué no, también hay talento y podrían llegar muy lejos así como en otras disciplinas. Pues mira, la verdad yo me siento muy orgullosa de este joven porque ha sido muy entregado, muy luchón, siempre él está disponible, ya es su cuarto año, que es selección y la verdad que vale la pena, jóvenes así, y invitar a los demás jóvenes que así como él pueden llegar a una selección o más allá, como una selección México. Este joven tiene mucho futuro, y es nogales, o sea, está representando como quien dice a nogales, es de sentirnos orgullosos de que un joven como él nos esté representando en un regional agostoíta. ¿Hay talento aquí en nogales, en el voleibol? Claro que sí, bastante y creo que ahorita necesitamos trabajar más con los varoniles, porque se ha trabajado mucho con el femenino. Entonces está un poco perdido eso, pero esperamos retomarlo, sobre todo ahorita que se nos está dando la oportunidad, el Instituto del Deporte, de una escuela. Entonces esperemos que lleguen los jóvenes, los voleibolistas, los jóvenes, en lo que es el varonil. Sí, ya iniciamos lo que es la escuela del voleibol de la liga, de aquí del Instituto del Deporte, más que nada, entonces esperamos que sigan llegando más, y sobre todo, como les digo, varonil. Hace falta en nogales, varonil. ¿Y a qué horas y qué días están entrenando? Claro que sí, estamos de lunes a viernes, de 4 a 6, de la tarde. Habitación está abierta, esperemos que sigan llegando, ¿verdad? ¿Edades? Edades desde los 6, yo estoy trabajando desde los 6, hasta los 14, 15 años. ¿Por qué? Ahorita la verdad, me siento orgullosa de cultivar, él ya, como les digo, ya tiene tiempo trabajando, pero ahí se ven los resultados. ¿Qué?